De nada quiero que todo el mundo dejara mismo like muy rápidamente con la bunda de la nariz Que superemos los 5000 likes, os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo Porque si superamos este reto tendréis superpoderes como Venten Os podréis transformar en unas criaturas superpoderosas y superépicas Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y hoy chicos y chicas lo que vamos a jugar va a ser Venten Vamos literalmente a descubrir como sería Venten en Minecraft Y es que hay una nueva aventura superguapa que tengo muchísimas ganas de probar con vosotros Y vamos a ver que tal está, pero antes de nada quiero que todo el mundo dejara mismo like muy rápidamente con la bunda de la nariz Que superemos los 5000 likes, os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo Porque si superamos este reto tendréis superpoderes como Venten Os podréis transformar en unas criaturas superpoderosas y superépicas Vamos a disfrutar de la aventura en el modo historia Por supuesto que a mi me interesa enterarme de toda la historia de Venten en Minecraft Por lo menos esa es mi intención el día de hoy, espero que sí sea Apretiense, despiértate, tenemos trabajo que hacer Vale, 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 voy de camino Para ser un pequeño chico por supuesto tiene mucho temperamento Tiene toda la pinta del mundo de que esto va a ser similar a lo de mis padres He escuchado eso, queda conmigo en el laboratorio y sé rápido Objetivo, conoce a Azmut en el laboratorio El laboratorio lo tenemos literalmente al lado de casa Olala, tremendo laboratorio No me lo creo Están aquí los panas de Venten Este es Ben, vale, este es el tío, no sé cómo se llama el hombre, vale Me vais a perdonar, pero no tengo la verdad que ni idea Y esta minita tampoco se llama, no sé cómo se llama, no tengo ni idea Bueno, en fin, vámonos aquí Oh, hola, por fin has venido Así es, he venido ¿Te importaría presentarnos a tu amigo? Oh, sí, por supuesto Este es mi apretiense No sé lo que es apretiense ahora mismo Pero bueno, mientras dicen que tienen problemas con las habilidades No sé, bueno, que he estado ayudándoles Hola, soy yo, el Ben Tennyson A tu servicio Oh, no puedo creerme que está aquí el equipo Tennyson de verdad Sí, sí, héroes intergalácticos Por favor, podremos volver a... ¿A qué es este bicho el que está hablando? ¿What? Este es el nuevo Omnitrix Un prototipo que ya está preparado para funcionar ¿Y ahora qué? Eh, no me mires a mí Peligro, peligro No sé qué ha detectado Creo que se va a liar, eh, gente Creo que dice algo de mucho... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Hay muchas fracturas del vacío Dice algo así por ahí O sea, literalmente son fracturas del vacío ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, Ben 10! ¿A dónde te fuiste, wey? No me lo puedo creer Bueno, este hombre no sale volando Porque pesa 400 kilos aproximadamente Porque si no, por supuesto que también se iría Están intentando darse prisa Lo intento, lo intento Los reactores están llegando a su nivel normal Múltiples fracturas detectadas Ojo, ojo ADN alien detectado dentro de ellas Error Imposible obtener la ubicación exacta Tienes 10 segundos para explicarme ahora mismo lo que está ocurriendo Bueno, Max me parece que está un poquito enfadado, eh Un poquito bastante Todavía sigo trabajando en ello Bueno, en fin, vamos Parece que hay un gran poder en el Omnitrix O algo así, ¿no? Y esto lo que hizo fue desestabilizar el prototipo del proyector de vacío Con el que estamos experimentando Con el influjo de poder El proyector ha creado múltiples portales alrededor de todo el mundo No entendí nada Pero bueno, que están pasando cosas, ¿vale? Ocurren cosas Hay peligros ¿Y cómo podemos hacer que vuelvan? Podríamos hacer que vuelvan Pero podríamos hacer más daño Ellos son más capaces de lidiar con lo que está pasando ahí Ahora mismo Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos Estoy detectando varios ADNs múltiples de alienígena Que se están colando del Omnitrix O más bien que se están escapando del Omnitrix Que interpreto, ¿no? Bueno, ayudaré al chico por ahí Tú céntrate en conseguirlos de vuelta, ¿vale? No será fácil, pero... En fin, que hagas lo tuyo, ¿no? Yo soy Apretince Pero creo que es aprendiz Necesito que te prepares Voy a recalibrar el Omnitrix Vale, Apretince es que soy yo Es que es el nombre que tiene el personaje Ok, bueno Que salga a conseguir el ADN lo más rápido posible Objetivo Vete del laboratorio ¿Y por dónde quieren que me vaya? ¿Cómo me voy yo del laboratorio? ¿La salida dónde está? ¿Por qué no tengo brújula? Bueno, vale Está bien Eh, me tengo que ir del laboratorio Eh, ¿por dónde? ¿En qué dirección? No lo sé Yo voy a seguir al tío Max A lo mejor él sabe por dónde está la salida Posiblemente esté por aquí ¿Qué pasa, tío Max? Bueno, en fin El pibe, yo estoy diciendo que Madre mía, que cómo va el día Primero conozco a Venten Y ahora el mundo entero comienza a colapsarse Vete hacia el Piper Ah, no, en el puerto Hombre, vale Me ha dejado en el puerto y ya está Ojo, cuatro brazos desbloqueado A ver No me lo creo No me lo creo A ver ¿Cómo? No puede ser No me lo puedo creer Somos cuatro brazos Nos hemos convertido en cuatro brazos Estamos mamadísimos Por el amor de Dios Vale, vale Esto me gusta, eh Esto la verdad que me está gustando bastante Tenemos múltiples poderes Como por ejemplo Aplauso sísmico ¿Vale? Eh, conseguir debris Que no sé lo que será Y lanzar debris No sé, debe ser algo interesante Desde luego, ¿no? Así que, bueno Vamos a conseguirlo primero Todos los tokens de la Omnitrix Para desbloquear aliens extra Y vamos a ver Qué está sucediendo en el puerto Porque supuestamente ¿Para qué ocurría algo, no? Digo supuestamente Porque así en principio No veo que pase absolutamente nada En el puerto Tampoco puedo hablar con esos paras Ni nada Puedo volver a ser humano, eh Cuidadito Enseñar misiones A ver Vale, no Que tenemos que ir ahí, gente Que tenemos que subir ahí Míralos Es que nos había dejado de frente Y yo me fui a la playa Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Yo ya iba Yo ya iba a mi bola A convertirme Y a tomar por saco la misión No, amigos No, no, no Hay que cumplir Con nuestras responsabilidades De superhéroe Que ahora somos un superhéroe Somos Venten Que no es un superhéroe como tal Pero Tengo superpoderes Una Es lo mismo En mi cabeza Es exactamente lo mismo Vamos a ver Qué está ocurriendo por aquí Tiene que ser algo muy, muy, muy Realmente malo Porque esto no es normal O sea, en un puerto No suele haber problemas nunca Al puerto vienes a divertirte A pasarla bien Hoy va Y efectivamente, chicos Me parece que tenemos problemas ¿Quién es ese panita? Bueno, vamos a descubrirlo Vamos a hablar con él A ver quién es este man Hola, buenas tardes, caballero ¡Oh, oh, oh! Bienvenidos Bienvenidos Al mayor show Increíble De la Tierra ¡Ey, zombozo! Sé que tienes algo de ADN Alien Por favor, devuélvelo Bueno, no es que por favor Sino que me lo devuelvo Le pego un puño, ¿no? ¡Esa ha sido buena! Espera, ¿no estás bromeando? ¿Quién eres tú? Si tienes... Si eres el ADN Tendrás que venir y agarrarlo ¿Qué es lo que Ben siempre dice? Ah, sí Es hora de ser un héroe O sea, usa el Omnitrix Y conviértete en cuatro brazos Pero es que hay un problema Ya soy Ya soy No, no Que ya soy Que ya soy Que ya soy Que ya soy ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Ahora sí, ahora sí Vale, vale, vale Que casi me la lía Que casi me la lía ¡Coma! ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¡Ojo! 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 No mires No mires No mires No mires No mires No mires Si no miro Si no miro No me pilla Si no miro Si no miro No me pilla Si no miro No me pilla ¡Ah, que me lanzas bolos! ¿Que me lanzas bolos? Pues te tiro una piedra Toma Toma, pedrada Mira Mira tú que le lanzo piedras Al manito Me coja la piedra, hombre ¿Cómo puede ser que no le estoy quitando vida? ¿Cómo puede ser que no le estoy quitando vida a Zombozo? Ahora agarra la piedra Vamos, Nacho Vamos Dios Tremendos bolos Lanza, eh Ah, no Que si que le quito vida Pero le quito muy poco Muy bien No, ha desaparecido Está perdiendo vida, eh Está perdiendo vida, eh Zombozo está perdiendo vida Le vamos Toma Está perdiendo mucha vida Le podemos pillar, gente Le podemos pillar Lo tenemos Lo tenemos Ataca de nuevo Ahí está Ya está Lo hemos conseguido ¿Qué le pasa? ¿Venga? Toma ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me mata! Está como bugueado Ah, no, vale Es que tengo que agarrar el ADN Vale, vale Me estaba pegando contra él Me estaba pegando contra él Por cierto, ya estaba desmayado Se ve, ya le reventé Toma, anda Llame la piedra, crack Llame la piedra, crack Yo me llevo al ADN Ya lo tenemos XLR8 Madre mía Hemos desbloqueado XLR8 No me lo creo A ver Espera, 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 espera A verlo ¡Oh, my God! Chicos Ya lo tenemos desbloqueado Pero, con vuestro permiso Me lo voy a guardar, eh Me lo voy a guardar Y vamos a utilizarlo En el siguiente vídeo O en la siguiente edición Ojo, si hay mucho apoyo en este vídeo Seguiremos, de acuerdo Descubriendo los poderes de Benten Por supuesto Pero de momento El vídeo de hoy consiste En que tengo sus poderes Y ya está No voy a transformarme en otro man Oh, oh, oh ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pues soy Kevin Levin La pregunta es ¿Quién eres tú? Eh, yo soy Witte Thunder Encantado, mucho gusto Estaba viendo que está buscando ADN Si lo quieres Deberás de probar a ti mismo ¿Eso que tiene es un omni... ¿Me está vacilando? No me lo puedo creer Que viene muy enfurecido Toma Toma puño Toma puño Vale, por lo que estoy viendo Solamente puedo atacar Con las habilidades, tío Solamente puedo atacar Con las habilidades No me lo creo Pero ¿de dónde ha conseguido Ese brother? O sea, tiene un Omnitrix Porque tiene un Omnitrix ¿De dónde lo ha sacado? Madre mía Tiene pinta Tiene pinta de ser un duro Este man, eh Ahí está ¡Mira! A volar, amigo A volar A volar A volar, amigo Que soy Que soy un oventen ¿Tú qué te crees? Ahí estamos Mirad cómo lanzo las piedras Madre mía Pero está mamadísimo el pibe, eh No pasa nada Le vamos a... ¡No! Le tiré al agua No me lo creo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo que me tengo que meter en el agua Para librarme de él! ¡Ojito con Kevin! ¡Al lobby! ¡Kevin! ¡Vámonos! ¿Eh? He perdido No hay manera Aquí tienes el ADN Consigue el ADN Ya tenemos Dos ADNs Y tenemos además A RAT Así que ahora tengo acceso A XLR8 Y a RAT, eh Ellos te ayudarán A través del mundo Tengo que encargarme De cosas por aquí Así que necesito Que encuentres un poquito Más de ADN Y limpies esta locura Eh... ¡Aprendiz! Tengo localizada La siguiente ubicación Para conseguir el ADN ¿Podrías ir a visitarlo? Investiga la localización Para conseguir el ADN Puedo utilizar el XLR8 O sea, el Omnitrix Para transformarte en XLR8 XLR8 No voy a utilizarlo Lo siento Sé que todos y todas Queréis verme ahora mismo Chicos Transformados en algo más Que no sea cuatro brazos Que como podéis ver Estoy mamadísimo Soy guapi Está súper erico Es una verdadera pasada Pero no Pero no chicos No, no, no No, no No os voy a poner tan fácilmente El hecho de ver Todas las transformaciones Que tenemos disponibles Que no son pocas Cuidado Así que Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser Irme a buscar Unas cuantas Chapitas De esas más De acuerdo Del Omnitrix A ver si encontramos Alguna curiosa Y conseguimos pues Evidentemente Un poquito más de nivel A raíz de conseguirlas Que se supone Que si consigo otras dos Desbloqueaba Un nuevo personaje ¿Verdad? Un nuevo alien También os digo algo Yo no sé cuántos aliens Tenemos disponibles No lo he mirado Y debería mirarlo Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece aliens Distintos Trece aliens Distintos Chicos y chicas Que tenemos disponibles Para descubrir E ir desbloqueando Hombre Por supuesto XLR8 Va a ser buenísimo Para moverse rápido Vale Eso lo sabemos todos Es la La intención Bueno perdón La utilidad de ese personaje La de moverse súper rápido Pero más allá de eso No tiene nada Y el Raz Ahora mismo Yo no sé cuál será No tengo ni idea De todos modos Estoy hablando Desde el desconocimiento Porque tengo la teoría De que tienen un montón De habilidades Y de hecho Este tiene La del aplauso mágico La de agarrar la piel Y de la de tirarla Obviamente Los otros panitas Tendrán también habilidades El caso es ¿Cuáles serán? Una va a ser súper velocidad Y la otra Pues no lo sé Porque otro personaje Que se parece Ah es Tira Rat Es que esto me acuerdo Cuando era chiquito Este no era también Como súper fuerte O sea hacía como una pelota Y rodaba No el de la pelota Y rodaba era como un elizo raro ¿Verdad? Creo que sí Me parece que sí En fin Sea como sea Fuera como fuere Chicos y chicas Me parece Que lo vamos a descubrir El próximo día Hoy lo siento en el alma Pero nos vamos a quedar por aquí Vamos a seguir disfrutando De los poderes De cuatro brazos que tenemos Voy a seguir buscando también Un par de chapitas Para poder enseñaroslo Evidentemente en el próximo vídeo Alguna otra transformación O en algunos vídeos más adelante Y nada Y mañana O otro día Más bien otro día Continuamos con la aventura Epicarda de Venten Que me queda una chapa Solo para desbloquear La siguiente habilidad Nada amigos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós me voy Aquí me ven con mis Súper transformaciones Mírenme Soy cuatro brazos Estoy mamadísimo ¿Qué quieres? Que te gane Chao